Hola que tal amigos de Boki TV, el White Team Emirates ha dominado la crono por equipos marcando un tiempazo de 31 minutos 23 segundos y asaltando el liderato con el señor Brandon Manulti señoras y señores, mientras que el quick step del señor Renko Ebenepur pasó a 22 segundos del equipo ganador en cuarta posición, en la quinta posición se ubicó el Ineos Granadier de Egan Bernal a 22 segundos, mientras que el Bahrein Victorious de Santiago Huitrago décimo puesto a 42 segundos el Astana se ubicó séptimo a 39 segundos, mientras que por el poder latino el Education Easy Post de Rigoberto Urán pasó a 20 segundos del ganador, la estrategia del Bora de terminar con tres ciclistas le salió mal a un Bora que perdió 57 segundos, mientras que el Jumbo Visma de el señor mientras que el Jumbo Visma pierde 39 segundos con respecto al UAE Tine, Emirates un Jumbo Visma que está implementando un nuevo casco que hasta ahora solo le ha dado fracaso señoras y señores, otro equipo que quedó bastante relegado fue el Movistar un Movistar que quedó a 1'46 con respecto al ganador en la general Egan Bernal quedó puesto 20 a 20 segundos de el líder, mientras que el señor Renko Ebenepur se ubicó puesto 18 a 18 segundos del nuevo líder, el señor Brandon Manulti señores y señores, si te gusta este corto video, le das like y te suscribes al canal Boki TV y te Holyro, que te guste este corto video, lo que te guste este corto video, le das like y te suscribete este corto video, el señor BIMO Visma, el señor wieijo de la ley Johns i el señor